¡Suscríbete al canal! También un montón de infantería de lanceros de leva con escudo que salen terriblemente rentables. Como si hubiera cogido todo de leva con escudo no me habría dado para tener un ejército al completo de 20 unidades, pues lo que he hecho ha sido agenciarme también 5 unidades de infantería de leva egipcia. Entonces, por un lado vengo con muchos números y por otro lado vengo con un montón de carros. Este contrincante es el contrincante al que me enfrenté en mi anterior batalla que sacó un ejército de pretorianos. Que al final, aunque no consiguió sacar un partido tan grande como el que le saqué yo a mi ejército de arevacos, bueno, pues me hizo pelear duramente. Entonces, esta vez me voy a pasar bien con él porque si hace lo mismo que en la anterior partida, le voy a pasar los carros por encima. Y si no, ya veremos lo que hacemos. La idea es que la infantería de leva con escudo tiene tanta munición como unos peltastas. Pero encima, como son mayores en número por cada número de escuadra, en lugar de ser 80 hombres son 120, acaban lanzando más jabalinas. Entonces, ¿qué pasa? En combate cuerpo a cuerpo perderían contra legionarios romanos. Pero, sin embargo, luego ya en disparo pueden reventarles bastante bien. Entonces, va a ser básicamente un spam de lanceros de leva con escudo. Ahí está. Con unos cuantos espadachines de estos de infantería egipcia por los flancos. Vamos a ver qué tal nos sale. Yo creo que puede ser una partida muy divertida. Así que, id preparando ese buen like porque creo que me voy a reír. También trajo prietiles. Es muy poca caballería, pero trajo prietiles. Así que vamos a ver cómo se juega esto. Echaba mucho de menos los carros. Y estaba viendo vídeos antiguos míos cuando jugaba con carros. Y las putas risas que provocaban. O sea, no tenían parangón con ningún otro vídeo de Rome 2 y tal. Entonces, hay que volver a los buenos tiempos. Vamos a ver. Vuelve la carromaquia a Mayor ZT Gaming. Echemos un vistazo a este buen hombre. Ahí con las pirámides de fondo. Ahí está. Va a estar top pro. Va a estar top pro. Comencemos la batalla. Genial. Fijaos en esa. Fijaos en esa. Es que... Madre mía. Madre mía. Sí, señor. Sí, señor. A ver con qué viene. A ver con qué viene porque me voy a reír. Todo lo indica. Vamos a ver. Viene con... ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué guapo! Ha cambiado sus unidades algunas por... Iba a decir legionarios. Por gladiadores. Esto va a ser divertido. Venga. Pasemos por encima de ellos. Y enviemos a todo el resto de tropas de refuerzo. Eso sí. Una cosa es que sea troll. Y otra cosa es que no quiera ganar. O sea, he hecho lo que quería hacer. Pero no voy a hacer el imbécil. ¿A qué me refiero con esto? El general no está en carros. ¡Hostia! ¿Qué coño? Por hablar. ¿Qué coño? El general se me ha puesto en carros. Pero si me cogí justo caballería tolemaica para tener al general en la caballería tolemaica. ¡Qué fail! Pero eso ha sido el juego. Yo no lo he puesto así, ¿eh? Os lo maldito juro. Cogí primero a la caballería tolemaica. Pero ¿qué pasa? Si tenéis carros, el general se pone en carros. Automáticamente. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, da igual, da igual. Vamos a por ellos con carros. ¿Qué pasa? Los carros son muy buenos concentrando el daño. No son terriblemente eficientes contra ejércitos grandes de calidad media porque les acaban desgastando. Pero contra unidades de calidad, a pesar de que sean más pesadas y pueden pararme mejor, puedo concentrar mucho ese mismo daño, como os comentaba, y puedo acabar con pretorianos fácilmente. Entonces, va a ser una risa. Va a ser una risa. Mira, 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 mira. ¿A dónde vas? ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Hombre, no huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! Si sabes que esto te gusta. Voy a reblandecerles bien. ¿Vale? Ahí está, ahí está. Bien. Y voy a volver a pasar de vuelta. Ahí está. ¿Cuántas bajas llevo? Hostia, 50 por carro, más o menos. Por unidad de carros. Venga, vamos, vamos, vamos. No he acabado con esto. Y a la vuelta, el general le voy a salvar. Le voy a dejar conmigo porque no quiero que la moral de mi ejército se vaya a la mierda. Fijaos que el resto de mi ejército es ejército de leva, entonces no me conviene liarla de esa forma. Y eso es. O sea, muchas bajas mis carros tampoco van a hacer porque, como os comentaba, el ejército del contrario es de calidad alta, es de élite. Entonces... Pero no sé, lo que me interesa es eso, desgastarles. Y joder, fijaos en eso. Pasad por encima, pasad por encima. Toma ya. Atropellando pretorianos como si fueran bolos. Me encanta esto, me encanta esto. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Carrito, carrito, rito, carrito, carrito, rito. Vámonos. Y ya está. Espérate que pierdo a mi general. No, 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 no. Fuera general. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, general. Vete de ahí. Ahí está, bien. Ahora terminemos la batalla con lo que teníamos aquí. Al final voy a perder al general. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Vamos a ver. Tengo a mis lanceros bien preparados. Espérate, general. Sal de ahí, general. Sal, sal, sal. Espera. Pero está huyendo, no obstante. Qué mierda. Vamos a ver. Me queda todavía caballería. ¿Dónde está mi caballería? Ahí está, a la izquierda. La caballería va a apoyar y la infantería egipcia va a estar a los costados. Pero yo me quiero reír. O sea, quiero pasármelo bien. Quiero disfrutar. Quiero jugar con este contrario. Pero jugar literalmente, como el que juega con una marioneta. Entonces, simplemente voy a dejar que venga por mí o voy a acercarme ligeramente y le voy a fundir a jabalinazos. Fijaos toda la infantería de leva con escudo que tengo. No puede ganar. O sea, es que no puede ganar. Por mucha elite que tenga, es que le voy a dejar como un puerco spin. Va a ser como si hubiera pasado por un campo de espinas. Así que venga, vamos a por ello. Vamos a utilizar la infantería de leva para tanquear los costados. Y voy a utilizar a mi infantería de leva con escudo para que revienta al contrario. O sea, recordad esto. Los espadachines y algunos lanceros normales lanzan jabalina, pero lo hacen de forma limitada porque tienen muy poca munición. Sin embargo, estas unidades funcionan como turióforos. Y los turióforos tienen la misma munición que los peltastas. Así que, incluso fijaos, la infantería de leva egipcia no. Pero si pulsáis, bueno, sin pulsar, solo si pasáis el cursor por encima de la infantería de leva con escudo, veréis que os pone el rango al que disparan. Entonces, está muy pero que muy bien. Así que nada, vamos a por ellos. Ahí está. Me están empezando a disparar con unos cuantos arqueros, pero me da un poco más o menos igual. Ahí está. Y tengo caballería, pero la caballería de momento la guardaré. La guardaré por si acaso. Ahí está. ¿Un poquito más cerca? Pues un poquito más cerca, hombre. Claro que sí, ¿por qué no? Y el ataque ordenado lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar el ataque ordenado, ¿vale? Venga, ahí está. Ahora me voy a reír. Ahora me voy a reír. Venga, sacad las jabalinas. Ahí está. Jabalín Nutim, te salutamos. Ya está. Ahí está. Toma, toma, toma. Ahí está. Ya empiezan a caer esos pretorianos solo a base de jabalinas. Venga, venga, venga. Si esto, esto nada. Me queda munición. Me queda munición. No os preocupéis que me queda mucha munición. En el peor de los casos, si no consigo acabar con todo esto, siempre puedo utilizar la caballería tolemaica que tengo guardada. Pero como están muy tocados estos pretorianos, con unas cuantas jabalinas, pues ahí están. Van a acabar. Hostia. Madre mía, madre mía. Aquí los Scutums sufriendo, ¿no? Sufriendo. A ver, ¿qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si estáis en la mierda. Venga, otra de jabalinas. Marchando. Toma, 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 toma. Bueno, 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 bueno. Un like por esto. ¿Cómo se la he liado al final? ¿Cómo se la he liado? Me decía, ahora cargas. Ahora cargas. Espérate que te está lloviendo, pero bien. Te está lloviendo, pero bien. Madre mía, chaval. La de los pretorianos. Toma pilume en la cabeza. Ala, 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 ala. Has venido para lanzar jabalinas, pero me da que te vas de camino de vuelta, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. A la infantería de Eva con escudo. Espérate. Venga, todos. ¡Al bollo! ¡Al bollo! Todos al bollo. Ahí está. Ahí está. Está siendo la partida más desternillante y toca pelotas que he hecho jamás. Y sin hacer un cuadro de picas, que eso ya es demasiado obvio. Ya ha sido explotado de bastante. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, señor. Y eso que, os voy a confesar una cosa. Los carros ya no salen tan bien como antes. Les han quitado peso, con lo cual la inercia no hace tanto daño. Simplemente, bueno, ha dado la casualidad de que ha sacado un ejército de élite y he podido utilizarlos y concentrar todo el daño en ellos. Pero vamos, contra un ejército full de legionarios, no creo que hubiese funcionado. Ahora, eso sí, es que es eso. Tenía pensado este ejército porque la gente no suele cambiar de ejército. Rara vez lo hace. Entonces, dije, venga, pues va. ¿Quieres una revancha? Aquí tienes tu revancha. Ha sido desternillante. Aquí, venga, venga, acabemos con esto. Acabemos con esto. Luego, claro, como se me han muerto básicamente solo la gente de los carros, me pondrá que han muerto muy pocas personas, con lo cual habrá sido una victoria épica o no sé qué leches. Fijaos que se me ha acabado la munición de los soldados con lanza y escudo, pero ellos están al completo. No sé si han muerto 20, a lo sumo. Así que nada, ahora fijaos, un ejército de lanceros, de 10 unidades de lanceros contra 10 jinetes, o sea. Ay, cómo me encantan. Luego, visualmente me encantan los egipcios, o sea, me encantan estos de aquí. Ahí está. Meteros un buen hachazo. Con esa falcata, ese escudo, ese todo. Venga, vámonos. Victoria decisiva. Como no podría ser de otra forma. He perdido 191 hombres y la gente no sabe ni cómo. Fijaos que es que, es eso, tampoco ha salido tan rentable, pero como he podido concentrar el daño sobre esos pretorianos, les ha dolido y mucho. Y luego ya, bueno, pues las bajitas que se han conseguido aquí, estos lanceros de leva con escudo, sin realmente haber muerto a ninguno de ellos, ha sido, bueno, bestial. Pérdidas del contrario, 924 y víctimas, 1991. Digo, 191. Este hombre va a hacer un install. Pero bueno, espero que os haya molado. Ha sido una batalla muy troll, pero jugada luego con lo que había escogido de forma seria. Así que nada, espero que os haya molado. Meterle un buen like y ya nos vemos en la próxima.